Sí que es verdad que en un 5 o 10% de casos, la litiasis renal puede ser una enfermedad hereditaria. Incluso muchos pacientes tienen un familiar de primer grado con antecedentes de litiasis. Pero aún así, os tengo que decir que aunque no tengáis antecedentes familiares, todos nosotros somos susceptibles de tener algún episodio litiásico a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la enfermedad litiásica es una enfermedad multifactorial. Intervienen muchas cosas. Aparte de la dieta, que por eso está aquí Bárbara, que es la especialista y nos hablará con detalle, pues existen condiciones, hábitos de vida saludables o no, condiciones geográficas y ambientales que pueden influir. Por ejemplo, el estrés laboral puede influir, que parece mentira, que no pensaríamos en ello, y también puede influir el hecho de trabajar en climas con elevadas temperaturas, hacer ejercicios intensos, existen unas enfermedades que tienen predisposición a litiásis también y por supuesto todas las cosas relacionadas con la dieta que Bárbara nos hablará con más detalle. Por lo tanto, todos nosotros, si no llevamos una dieta sana y un estilo de vida saludable, en algún momento de nuestra vida podemos tener algún tipo de litiásis. Gracias. 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 Gracias.